El curso de certificación de guías de práctica clínica es un programa educativo diseñado por la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Tiene como objetivo central capacitar al cuerpo médico sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más frecuentes del aparato digestivo que son atendidas en nuestro medio. Para lograr este propósito, un docente presentará en cada lección recomendaciones basadas en evidencia sobre cada tópico y hará énfasis sobre los aspectos clínicos más relevantes del manejo de cada patología. El curso toma como base las guías de práctica clínica que recientemente fueron publicadas por nuestra asociación, las cuales fueron desarrolladas con el apoyo metodológico y científico del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y del Grupo Revisor Cochrane STI. Para la elaboración de este curso, hemos vinculado a destacados profesores y líderes nacionales de opinión de reconocida experiencia en cada tópico. Ellos, además de presentar las ponencias, estarán asistiendo a un foro virtual de discusión y resolución de dudas durante seis semanas. En nuestro sitio web encontrará la versión resumida de las 10 guías que serán tratadas durante el curso. Se recomienda al asistente escuchar la clase con atención y reforzar el aprendizaje con la lectura de la guía. Al final de cada módulo, el asistente deberá descargar la evaluación, que contiene 10 preguntas de selección múltiple. Se requiere de un mínimo de 70% de aciertos para que el módulo sea aprobado. Se tiene la opción de repetir la clase y la evaluación hasta lograr su aprobación. Con la puesta en marcha de este curso, la Asociación Colombiana de Gastroenterología reafirma su compromiso de educar y apoyar a nuestros médicos y de contribuir al desarrollo de la especialidad. Agradecemos su participación y esperamos que esta capacitación sea útil para su formación profesional y principalmente para la atención de sus pacientes. Hola, quiero agradecer primero que todo a la Asociación Colombiana de Gastroenterología en cabeza del Dr. Luis Fernando Pineda por tener la iniciativa de divulgar estas importantes guías para todos nuestros gastroenterólogos y al Dr. Otero por haber tenido la idea de crearlas. Hoy vamos a hablar de la guía para la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico temprano. Todos sabemos que el cáncer gástrico temprano es una verdadera epidemia en nuestro país, con una gran incidencia y mortalidad por estos tumores que infortunadamente siempre o la gran mayoría de casos nos llegan en estados avanzados como este, donde es muy poco lo que podemos hacer. De allí la importancia de estas guías de intentar encontrar, tratar y manejar el paciente en estado más temprano. El cáncer gástrico es muy frecuente en el mundo, en el 2008 se consideraba que era la cuarta causa y en el 2012 en el globo CAN bajó a la quinta causa, sin embargo sigue siendo uno de los cánceres más prevalentes en el mundo. La gran mayoría sucede en países orientales como China, Japón y Corea, pero Colombia tiene una gran participación en este tipo de tumores. Aquí les muestro cómo es la incidencia y mortalidad de este tipo de tumores del cáncer gástrico y aquí les puedo discriminar cómo es el comportamiento en hombres, tanto para la mortalidad como para los casos nuevos. Observen cómo en las mujeres es una de las principales causas de mortalidad y en el hombre es la segunda causa de mortalidad. Y en cuanto a la incidencia, también en la mujer tiene una prevalencia, una incidencia muy importante, al igual con el hombre que se considera la segunda causa de cáncer en el mundo. Y en Colombia, como vamos a ver, es la primera causa de cáncer y de muerte por cáncer en nuestro país. Observen cómo están las tasas de incidencia en nuestro país, son muy variables, pero existen regiones como en la zona de Nariño, donde puede llegar hasta ser hasta de 150 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual es supremamente alto y muy importante. Es esta la región andina la que mayor incidencia tiene de tumores de cáncer gástrico, y Bogotá es obviamente parte de esta región y por eso tenemos este tumor, sobre todo en los hospitales más del sur. Entonces, ¿cuál es la importancia de la guía? El que el cáncer es muy frecuente en nuestro medio, que es, como les insisto, la primera causa de mortalidad por cáncer en nuestro país. Y lo infortunado es que, a pesar de ser una enfermedad prevenible, no la estamos previniendo porque no solo no estamos haciendo los exámenes a tiempo, sino que estamos detectando el tumor cuando ya está muy avanzado, y lo cual lleva a una mortalidad. Se considera que más del 90% de los casos en nuestro país son en estados avanzados, a diferencia de países como el Japón, o ciertos países orientales donde los casos avanzados no llegan al 50%, la mayoría son tumores tempranos. Antes de entrarnos a la guía, yo quisiera enfatizar sobre el diagnóstico del tumor. El diagnóstico del tumor requiere, obviamente, una detección de la lesión sospechosa y una caracterización adecuada. Observen este metanálisis como, que reúne más de 10 estudios, más de 3,787 pacientes con cáncer del tracto gastrointestinal superior, cómo nos muestra que muchos pacientes pueden haberse escapado del tumor. En este estudio nos muestra cómo los pacientes que tenían el tumor, sobre todo en el cardias o en la región cardial, es donde más se nos pueden escapar el tumor. Si hacemos también pocas biopsias, observen cómo si hacemos más biopsias podemos tener mayor posibilidad también de detectar tumor, y eso es lo que hay que enfatizarle, sobre todo a nuestros residentes que están empezando. Existe un alto riesgo de que una lesión se escape cuando está ubicada en el esófago superior, como les insisto, cuando se ubica en la unión gastroesofágica, cuando se asocia a una gastritis atrófica, ya hemos visto que debemos evaluar muy bien el estómago, porque puede escaparse de una lesión temprana. En los pacientes que tienen esófago de Barrett, tenemos que tener en cuenta sobre todo a las 3 del reloj, donde pueden encontrarse más frecuentemente las displasias o las metaplasias, o las displasias de alto grado, y ahí podríamos tener más énfasis en tomar las biopsias. En los pacientes que han tenido un tumor de cabeza al cuello, pueden tener tumores del esófago o del cardias, y hay que tenerlos en cuenta. Otro aspecto que quiero recalcar es que todos los pacientes que van a endoscopia, y sobre todo si es endoscopia de tamización, o para detectar el cáncer gástrico temprano, tienen que estar preparados, y la preparación no solo es un ayuno de 8 horas, sino que darle una sustancia previa que le quite el moco y que le quite la saliva. Tradicionalmente los japoneses utilizan dimetilpolicilato, pronasa, desafortunadamente en nuestro medio no se consigue, pero nosotros en el servicio estamos preparando con dimetilpolicilato, más N-acetilcisteína, con muy buenos resultados, de hecho vamos a llevar un estudio prontamente, y ahora al final les mostraré cómo es la preparación. También se recomienda dar buscapina por el grupo japonés para evitar las contracciones del estómago, pero en mi concepto podríamos obviar ese medicamento dado sus efectos colaterales. Estos son los múltiples estudios que nos muestran sobre la efectividad de preparar el paciente 20 a 30 minutos antes de la endoscopia con los diferentes medicamentos, y esto es lo que se logra, observen cómo es un estómago bien preparado, un estómago que no tiene una preparación muy buena, pero sirve, no oculta la mucosa, uno que está mal preparado pero requiere menos de 50 mililitros de agua, y uno que requiere más de 50 mililitros que no está completamente preparado. Un aspecto final en este punto es que debemos tener una revisión sistemática de la cavidad gástrica, para ello recomiendo la revisión sistemática del Dr. Yao, el cual se enfoca solo en la cavidad gástrica, y nos permite o nos dice que debemos evaluar el tercio superior, el tercio medio, debemos evaluar el cardias en retrovisión, la parte superior del estómago y la incisura, e idealmente fotodocumentar este hallazgo con 22 fotos. Observen cómo debemos vigilar muy bien el cambio de regularidades de la superficie, este es un cáncer temprano, o el cambio de la coloración, también tenemos que hacer una adecuada retrovisión y mirar adecuadamente el cardias, evitar la retroflexión de la luz, o mirar si es una lesión o no es una lesión. También un aspecto muy importante que se nos dice cuando se hace una conoscopia de talización, es que el tiempo de retiro debe ser 6 minutos, pero en endoscopia también tenemos que tener el tiempo que nos vamos a gastar en el paciente, idealmente, dice el doctor Yao, debe ser alrededor de 8 minutos, los cuales nos vamos a gastar 2 minutos entrando, por lo menos 4 minutos revisando adecuadamente la cavidad gástrica, y otros 2 minutos revisando la salida en el esófago. No debemos hacer endoscopias a la carrera, porque es ahí donde se nos puede escapar la lesión temprana que vamos a ver. En resumen, podemos recomendar que debe haber un entrenamiento adecuado y formal para realizar endoscopias, sobre todo si es endoscopia de etamización, debe haber una preparación del paciente con estas sustancias mucolíticas y antiespasmóticas, debemos obtener una regularización de cómo vamos a hacer la endoscopia, le sugiero utilizar el sistema de etamización del doctor Yao, que es muy fácil de aprender, idealmente deberíamos fotocomentar los 22 sitios, y como les digo, por lo menos demorarnos 8 minutos en el procedimiento endoscópico, de los cuales 4 mínimo tienen que ser en el estómago y 2 en el esófago. Vamos a centrarnos ahora sí en nuestra guía, la guía la desarrollamos con toda la metodología estricta basada en la evidencia, es una guía en la cual se seleccionó el tema, se hizo la formación del grupo y se hizo la revisión sistemática, y posteriormente con la metodología GRE, se seleccionó muy bien la literatura y luego el grupo, que ya los voy a mencionar, elaboró la guía para hacer estas recomendaciones. El líder fui yo, los expertos temáticos que incluimos en el grupo fueron el doctor Javier Riveros, el doctor Oscar Ruiz, el doctor Alejandro Concha, el equipo epidemiológico estuvo dirigido por la doctora Marcela Torres, y la doctora Diana Ángel, del grupo Cochrane de la Universidad Nacional. Es importante recalcar que la guía no tocó aspectos en el manejo oncológico, paliativo o quirúrgico del paciente, porque no era nuestro objetivo principal. Esta es la metodología con la cual se desarrolló la guía, como vemos hay una parte primero de investigación de la literatura, en el cual contribuyó todo el grupo, desarrollando la pregunta pico y posteriormente a diferentes pasos que me imagino les mostraron las diferentes guías y que no vamos a tener en cuenta, pero en los cuales se hizo una selección adecuada a la literatura y solo quiero hacer énfasis aquí, que la literatura mundial se aterrizó a nuestro medio de acuerdo a nuestra disponibilidad y a nuestra experiencia. Fueron siete preguntas a desarrollar, las cuales vamos a mencionar rápidamente, cuáles son las indicaciones para la realización de la endoscopia, cuál es la utilidad del pexinógeno, cuál es la utilidad de los diferentes métodos endoscópicos para la detección del cáncer gástrico, cuál es la eficacia de la radicación en estos pacientes, cuál es la utilidad de la ecuendoscopia, cuál es la efectividad de las intervenciones endoscópicas que hay para el tumor temprano y finalmente cuál es el seguimiento que tenemos que hacer de estos pacientes. Vamos a centrarnos entonces en la primera pregunta. La primera pregunta es cuándo hacer una endoscopia en un paciente con síntomas dispéctricos. Realmente la literatura está plagada de información de este aspecto, pero quiero resaltar esta literatura o este artículo más importante, que es el del Dr. Chain, el cual mostró en este estudio, en el cual los pacientes por encima de los 35 años podrían tener riesgo de cáncer y por eso utilizamos como este punto de 35 años como punto de umbral para poder realizar la endoscopia. Estudios previos que había hecho nuestro grupo tenían un umbral un poquito más bajo de 30 años y como ustedes saben, la literatura mundial señala un umbral más alto, es decir, por encima de 50 años. Pero nosotros en Colombia no nos podemos dar el lujo de tener un umbral de 50 años porque se nos pueden escapar muchos pacientes con tumores tempranos y la idea es detectarlos en estado temprano. Entonces, ¿cuál era la recomendación? La recomendación fuerte a favor es que todo paciente mayor de 35 años con síntomas dispéctricos debería ir a endoscopia así no tenga signos de alarma. Si el paciente tiene algún signo de alarma independientemente de la edad debe hacerse la endoscopia. Aquí quiero recacarles que nosotros hemos tenido en nuestro grupo pacientes de 18 o 20 años que consultaron mucho tiempo por disfagia o síntomas de alarma no se les hizo endoscopia y tenían un cáncer gástrico. La siguiente pregunta es ¿cuál es la utilidad diagnóstica de los niveles de peccinógeno para predicción de lesiones gástricas precancerosas y cancerosas? Aquí quiero resaltarle la escala del doctor Pelayo Correa que se describió hace más de 40 años en el cual señala él que desde que el estómago pasa de una mucosa normal hasta que llega a cáncer pasa por una serie de etapas principalmente por la gastritis atrófica y es aquí donde pueden tener utilidad los peccinógenos por lo que los peccinógenos indirectamente nos permiten detectar si un paciente tiene o no atrofia. Esta es la tabla clásica que nos muestra que el grupo de pacientes que tienen helicoáter pulipositivo con unos peccinógenos positivos tienen un mayor riesgo de llevar a cáncer cuando al paciente ya se le borra la memoria inmunológica del helicoáter pulipositivo pero los peccinógenos son positivos para atrofia son los que tienen un riesgo aún mayor. Es decir que en la literatura mundial los peccinógenos se utilizan como método no invasivo para detección de atrofia. Sin embargo, aterrizando nuevamente la literatura queremos mencionar el estudio reciente del Instituto de Cancerología en el cual mostró que un peccinógeno menor de 86 o una relación peccinógeno 1 a 2 menor de 3 mostraba una sensibilidad y una especificidad buena para detectar atrofia gástrica pero este artículo que les recomiendo se lo lean muy interesante nos mostraba cómo estas atrofias se detectaban en estadios muy avanzados o atrofias severas. Esto, asociado a que los peccinógenos en este momento no están disponibles en nuestro país nos obligó en la guía aquí están los artículos a no recomendar los peccinógenos como estudios de tamización debido a estos dos puntos que les quería mencionar. En la tercera pregunta que ya les describí previamente era cuál era el papel de la endoscopia. Y aquí podemos ver que la endoscopia normal de luz blanca no tiene una sensibilidad tan alta para la detección del cáncer temprano. Observe cómo en este metanálisis tenía una sensibilidad alrededor del 50% con una especificidad tampoco muy buena para detección del tumor. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque la endoscopia como tal no es infalible para la detección del tumor. En cuanto al diagnóstico de las lesiones premalignas quiero señalar el estudio del doctor Emura el cual nos mostró que con endoscopia y cromoendoscopia dándoles índigo carmín se detectó atrofia metaplásica y no metaplásica alrededor en los dos grupos de un 15%. Y lo que me parece interesante de este estudio es que se detectaron en esta campaña de prevención del cáncer gástrico dos casos de cáncer gástrico en 650 voluntarios a los cuales se les hizo una endoscopia de tamización. Este estudio es muy interesante lo que hicimos meter dentro de la guía al igual que un estudio que nosotros hicimos aproximadamente unos 10 años tiene los mismos resultados. En 600 pacientes que nosotros hicimos un estudio de tamización de cáncer gástrico los cuales eran totalmente asintomáticos en dos se encontró cáncer gástrico lo cual comprobó posteriormente el estudio del doctor Emura. Realmente cuando vemos la literatura mundial en cuanto a la endoscopia como estudio de tamización la endoscopia de luz blanca normal vemos que para los japoneses no es recomendable como un estudio de tamización masiva diferente es para tamización oportunista y yo creo que sí se puede utilizar en nuestro medio para esto. Entonces la recomendación de nuestro grupo es la utilización de la endoscopia como método de tamización para la detección del cáncer gástrico temprano. Aquí quisimos anotar que idealmente esta tamización se debería hacer primero con cromoscopia si hay disponible con la infusión del indio comín muy importante también en la guía está que deben estar los pacientes preparados es decir darle una sustancia contra el moco y otra sustancia contra las burbujas para que el estómago esté muy limpio y otra cosa muy importante también es que debemos hacerle un mapeo gástrico es decir debemos tomar dos biopsias en el antro una biopsia en la incisura y dos biopsias en el cuerpo las biopsias del antro separadas en un frasco la del incisura separadas en un frasco y la del cuerpo separada en un frasco con el fin de detectar las lesiones premalignas como la atrofia o la metaplasia y obviamente tomar biopsia de cualquier lesión irregular una biopsia adicional de cualquier lesión irregular que podamos detectar en cuanto cuál es la evidencia para métodos modernos de detección por endoscopia como el NBI vimos que el único que tenía evidencia real era NBI al contrario del FICE o el AI-SCAN o otros sistemas de cromoendoscopia digital observen cómo el desempeño del NBI es mucho mejor que la endoscopia sola con una sensibilidad del 0,85% lo cual es superior a la endoscopia con luz blanca o endoscopia sola específicamente para la detección de metaplasia intestinal existe el signo de la cresta azul el cual tiene una sensibilidad muy buena y una especificidad y cuando usamos NBI que es el sistema Olimpus debemos buscar este signo con una buena sensibilidad por eso la recomendación de nuestro grupo es utilizar siempre endoscopia de luz blanca o estándar porque es la que tenemos disponible en la gran mayoría de los centros en nuestro país pero si tenemos disponibilidad del NBI usarla siempre y cuando tengamos entrenamiento adecuado para eso por lo cual usualmente como sabemos son en centros especializados por los costos pero si no está este método electrónico no quiere decir que no podamos utilizar el método de luz blanca para la detección como lo es normal estas son las referencias estas son las literaturas la pregunta 4 es ¿cuál es la eficacia del tratamiento de erradicación del licobaltero y pílido para prevenir las lesiones gástricas malignas y las lesiones gástricas premalignas? como todos sabemos el licobaltero interviene de manera muy importante en la cascada de Pelayo-Correa haciendo o participando de manera fundamental en la formación del cáncer gástrico por tal la evidencia es sólida en demostrarnos que los pacientes que tienen riesgo de cáncer gástrico la erradicación del licobaltero pílido reduce de manera efectiva la presentación de este tumor en este metanálisis vemos un RR de 064 lo cual es supremamente importante y nos permite no solo prevenir que el paciente lleve a cáncer gástrico temprano sino que los pacientes que ya tienen cáncer gástrico vuelvan a parecerle un nuevo cáncer gástrico es decir un cáncer gástrico metacrónico también mostraba este estudio que el RR para atrofia era alrededor de 0 a 25 lo cual no es despreciable entonces la recomendación es erradicar siempre el licobaltero pílido una vez se detecte como un método o como una medida de prevención primaria para la aparición del cáncer gástrico en los pacientes que tienen lesiones premalignas como atrofia o metaplasia deberíamos también erradicar el licobaltero pílido como una medida de evitar de que estas lesiones avancen al cáncer gástrico o a la displasia sin embargo tenemos que tener en cuenta que los pacientes que ya tienen metaplasia intestinal llegan a un punto de nuevo retorno donde la erradicación del licobaltero pílido no es efectiva esto no quiero adentrarme mucho pero me imagino que lo tocará en la guía de tratamiento de erradicación del licobaltero pílido la quinta pregunta es ¿cuál es la utilidad diagnóstica de la econdoscopia para el estadiaje locorregional preoperatorio del paciente con cáncer gástrico? como ustedes saben la econdoscopia es un examen interesante el cual combina en la punta del endoscopio la imagen endoscópica con la imagen ecográfica y nos permite evaluar toda la pared de la cavidad gástrica y establecer hasta dónde está penetrando el tumor maligno sabemos que el cáncer que perdón que la econdoscopia tiene un muy buen desempeño cuando uno evalúa las lesiones tempranas cuando las quiere diferenciar de las lesiones tempranas es decir T1 de las lesiones muy avanzadas T3 o T4 mostrando una muy buena sensibilidad alrededor del 86% con muy buena especificidad el desempeño de la econdoscopia y eso es muy importante recalcarlo no es muy bueno para establecer si la tumor es solo mucoso o si es compromiso submucoso es decir para diferenciar una lesión T1 A de una lesión T1 B aunque las minisondas podrían obviar esta o podrían ayudarnos a la pérdida de esta sensibilidad sin embargo nuestro grupo decidió como recomendación siempre aconsejar la utilización de la econdoscopia para evaluar si el cáncer es temprano o si es avanzado pero dado que la endoscopia con luz blanca nos puede inferir si una lesión es temprana o no no es estrictamente necesario que un paciente sea llevado de econdoscopia sobre todo si no disponemos de este recurso me explico cuando yo hago una endoscopia y veo que una lesión es temprana yo puedo sospechar que no está infiltrando la pared gástrica porque esta lesión se mueve con los movimientos de la cavidad gástrica porque la podemos desplazar y esto nos permite evitar que tengamos que hacer una econdoscopia y podríamos llevarla de una vez a disección pero si tenemos el recurso utilicemos la siguiente pregunta es cuál es la intervención endoscópica más efectiva y segura para el tratamiento del cáncer gástrico temprano como todos sabemos existen dos grandes grupos de tratamiento del cáncer gástrico temprano por vía endoscópica la mucosectomía que es simplemente quitar esta capa de la mucosa que usualmente se recomienda para lesiones menores de 2 centímetros y elevamos la lesión o la resecamos podemos utilizar un cap de ligadura y resecar la lesión por debajo o la disección que es un procedimiento más complejo más costoso en el cual ubicamos la lesión la marcamos la elevamos y la resecamos aquí estamos viendo una de estas tipos de lesiones la marcamos la elevamos y la resecamos con bisturí especiales el punto caliente es qué utilizar la mucosectomía o la disección submucosa realmente las dos tienen muy buen rendimiento la diferencia es el tamaño de la lesión podemos ver como en los pacientes que les hacemos disección es decir que resecamos la pieza en bloque vemos que estos pacientes tienen menor recurrencia de lesión tienen menor mayor tasa de curabilidad pero también tienen inconveniente que tiene mayor tiempo quirúrgico y mayor riesgo de complicaciones como perforaciones o otras complicaciones asociadas a un procedimiento complejo en Colombia un estudio realizado por nuestro grupo en 11 pacientes demostró que la mucosectomía es un procedimiento sencillo fácil y muy seguro observen como nosotros seguimos los pacientes por 5 años y no hubo recurrencia lo cual podemos decir entre comillas que hubo curación pero tenemos que tener en cuenta que el tamaño de las lesiones que nosotros intervenimos eran muy pequeñas entonces ¿cuál es la recomendación fuerte a favor de nuestro grupo? que siempre que tengamos un cáncer gástrico temprano llevemos a ese paciente a una disección submucosa como manejo de primera elección para su tumor sin embargo dada la experiencia que se tiene en nuestro país dado que la mucosectomía es más económica y que se puede hacer en cualquier centro de endoscopia especializado o que esté en el personal entrenado nosotros recomendamos que se haga mucosectomía a las lesiones menores de un centímetro si la lesión ya tiene un tamaño superior a esto debe ser llevada idealmente a una disección submucosa la última pregunta es ¿cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes? para esto quisimos traer este estudio en el cual nos muestra que la progresión a cáncer gástrico si lo seguimos a estos pacientes con displasia leve a moderada a 5 años es solo del 6% si el paciente tiene displasia severa es de 1.4% a 6% si el paciente tiene gastritis atrófica o metaplasia intestinal la literatura no es consistente en esto y varían porcentajes que van de un 0% a un 10% por año por eso quisimos afiliarnos a las guías europeas de este tipo de lesiones de cáncer gástrico y lesiones premalinas las cuales recomienda que si usted tiene un paciente con una displasia de bajo grado el paciente debería ser seguido un año si es una displasia de alto grado a 6 meses siempre y cuando ojo el paciente asociado a esa displasia usted no le vea ningún tipo de lesión porque si usted en la endoscopia ve una lesión elevada polipoide o ulcerada y le reportan ya sea displasia de bajo grado o de alto grado esa lesión hay que sacarla como si se tratara de un cáncer gástrico temprano nos estamos refiriendo a las lesiones que no se ven o que uno hace un endoscopia y simplemente hace un mapeo de una biopsia y una de esas biopsias le reporta displasia esas son las que se debe seguir en cuanto a la metaplasia intestinal se recomienda seguirla a 3 años sobre todo si es una metaplasia extensa es decir que esté en antro o en cuerpo como un seguimiento esta es la literatura finalmente quiero mostrarle algunas imágenes sobre como es un endostómago preparado y como es un estómago no preparado aquí en la imagen de la izquierda vemos un estómago lleno de saliva no preparado esta misma paciente la llevamos a preparación y observen como le detectamos una lesión elevada que correspondía a un cáncer gástrico temprano observen como es aquí el estómago no preparado lleno de saliva de moco y como es el estómago muy bien preparado que podemos detectar cualquier tipo de lesiones aquí en este video les voy a mostrar como es un estómago normal de las endoscopias que se hacen en el 99% de los centros de nuestro país llena de saliva todos tenemos que lavar y lavar y lavar succionar prolongar el tiempo endoscópico si está sedado prolongar la sedación porque tenemos que ver debajo de esta saliva que no haya ningún tipo de lesión lo que recomienda nuestro grupo es pasar a la preparación darle este líquido media hora 20 minutos antes y observen como aquí podemos detectar uno de nuestros casos un cáncer temprano es esta lesión que probablemente se hubiera escapado si el paciente estuviera lleno de saliva observen como la retención vemos que no hay casi saliva no hay moco el estómago está totalmente limpio y el paciente se puede beneficiar de un adecuado examen endoscópico si el paciente está sedado los anestesiólogos son muy celosos en no darle líquidos media hora o dos horas antes del procedimiento entonces lo que hacemos es tomar esta preparación que ya les voy a mostrar cómo se hace y aplicársela por el canal de trabajo la preparación para endoscopia es muy sencilla vamos a tomar un vaso con 80 mililitros de agua a la cual le vamos a agregar N-acetilcisteína les recomiendo que la consigan al 4% aunque se consigue también al 2% de esta N-acetilcisteína vamos con una jeringa a colocar 10 mililitros en el agua después conseguimos dimetilpolisilato o simeticona que se consigue también en cualquier farmacia y vamos a aplicar en nuestro vaso 90 gotas de dimetilpolisilato vamos a mezclar muy bien esta solución y se la damos al paciente entre 20 y 30 minutos antes de la endoscopia sin sedación finalmente quiero agradecer nuevamente a nuestra asociación por permitirnos este espacio académico y estaré atento a todas las preguntas que se hagan durante el curso para aclarar las dudas y para compartir experiencias con todos nuestros asociados muchas gracias las dudas las dudas las dudas ¡Gracias!